Era un mes de diciembre, cercanas las fiestas La gente se amontonaba, frente a las vidrieras Y una piba angustiada, ante tanta indiferencia Y un dolor en el alma, y una esperanza acuesta En ese mes de diciembre, trucaron su vida Nadie supo siquiera, que tú ya no existías Mataron tu libertad, los que te desean entender Y un diario publicó, que habías muerto María Belén Quedó un pesebre sin navidad, sin reyes, magos, ni calor de hogar Un chupetín que nadie se comió, y una muñeca que jamás sonrió Esta canción va dedicada a aquella mujer que le dijo sí a la vida Tranquila quedó la conciencia, de aquel que te destruyó Ya ni siquiera te recuerda, la que no te amamantó No te dejaron gritar, yo quiero nacer Nadie te escuchó llorar, murió en silencio María Belén Hombre que matas al hombre, en busca de un ideal Dime si matando a un niño, que es lo que quieres lograr Mujer que siembras la vida, y no la quieres cosechar María Belén se pregunta, ¿por qué no te conocí jamás? Quedó un pesebre sin navidad, sin reyes, magos, ni calor de hogar Un chupetín que nadie se comió, y una muñeca que jamás sonrió Quedó un pesebre sin navidad, sin reyes, magos, ni calor de hogar Un chupetín que nadie se comió, y una muñeca que jamás sonrió Quedó un pesebre sin navidad, sin reyes, magos, ni calor de hogar Un chupetín que nadie se comió, y una muñeca que jamás sonrió Quedó un pesebre sin navidad, sin reyes, magos, ni calor de hogar Un chupetín que nadie se comió, y una muñeca que jamás sonrió ¡Gracias!